Al jueves 22 de octubre el país registra 1,191 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 324 son por nexo epidemiológico y 867 por laboratorio, para un total de 100,616 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 48,437 mujeres y 52,179 hombres, de los cuales 84,222 son costarricenses y 16,394 extranjeros. Por edad, 85,338 son adultos, 6,882 adultos mayores y 3,308 menores de edad. 88 se encuentran en investigación. Se contabilizan 61,162 personas recuperadas, de las cuales 29,330 son mujeres y 31,832 hombres. Por edad, 52,465 son adultos, 3,445 adultos mayores, 5,181 menores de edad y 71 se encuentran en investigación. 513 personas se encuentran hospitalizadas, 197 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a los 91 años. Este jueves se reportan 11 lamentables fallecimientos. Se trata de 11 hombres y 4 mujeres, con un rango de edad de 42 a 90 años. En total se contabilizan 1,251 decesos relacionados con el virus, 477 son mujeres y 774 son hombres, con un rango de edad de 9 a 100 años. Por edad, 423 son adultos, 826 adultos mayores y 2 menores de edad.